A pintar, le vamos a hacer de todo Aquí en este pedacito de piedra Que está aquí en el jardincito de mi casa Que también es tu casa Bueno, se le pone el líquido de moldante Se le da unos golpes y vean como queda No tiene que quedar perfecto Porque se trata de que no